A la sombra de tus alas, protégeme. Tenemos algunos anuncios antes de comenzar la misa. Estaremos celebrando una misa en honor a San Judas Tadeo el sábado 28 de octubre a las 9 de la mañana en español. Hay una cena de pollo. En nuestra cena de pollo es el 5 de noviembre del 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y la rifa de la cena y los boletos 50-50 también están a la venta después de misa. Celebremos con alegría esta misa abriendo nuestros corazones y cantando juntos el canto de entrada. Por favor, de pie. ¡Suscríbete al canal! 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 En el Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y buenas tardes, hermanos. Para celebrar lineamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pedimos de nuestro Señor su perdón y su paz. Amén. 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 Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, paz en la tierra. Y alabamos, Señor, que bendecimos. Dios, sea amor a vos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, paz en la tierra. Eres portero de Dios, Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, paz en la tierra Tu solo santo y Señor, tu Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, paz en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, paz en la tierra Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya Y que te sirvamos con un corazón sincero Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Isaías Amén 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 Yo soy el Señor y no hay otro Fuera de mí no hay Dios Te hago poderoso Aunque tú no me conoces Para que todos sepan De oriente a occidente Que no hay otro Dios fuera de mí Yo soy el Señor Y no hay otro Palabra de Dios Palabra de Dios Cantemos La grandeza Del Señor Vamos Cantemos La grandeza Del Señor Del Señor Cantemos Al Señor un canto nuevo Que le cante al Señor toda la tierra Su grandeza Anunciemos a los pueblos De nación en nación Sus maravillas Cantemos La grandeza Del Señor Del Señor Cantemos Cantemos al Señor Porque Él es grande Más digno de alabanza Y más tremendo Que todos los dioses paganos Que ni existen Ha sido el Señor Quien hizo el cielo Cantemos a los pueblos Cantemos la grandeza Del Señor Del Señor Cantemos la grandeza Alaban al Señor Pueblos del orbe Reconozcan su gloria Y su poder Y don Y tribulen Y tribulen Honores Y tribulen Honores a su nombre Y tribulen Honores a su nombre Y tribulen wolf без Alabanza Des bedrudo El Señor 45im en su templo de rodillas y emplean ante el señor los atrevidos reina el señor digamos a los pueblos él gobierna las naciones con justicia cantemos la grandeza lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los de las tesalonicenses pablo silvano y timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses congregada por dios padre y por jesucristo al señor en todo momento damos gracias a dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones ante dios nuestro padre recordamos sin cesar las obras que se manifiestan la fe de ustedes los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en jesucristo nuestro señor nunca perdemos de vista hermanos muy amados de dios que él es quien nos ha elegido en efecto nuestra predicación del evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras sino también con la fuerza del espíritu santo que produjo en ustedes abundantes frutos palabra de dios te alabamos te alabamos señor aleluya 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 iliuminen al mundo con la luz del evangelio reflejada en su vida ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús. Con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arreda, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo a Jesús, la malicia de sus intenciones, les contestó, Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enseñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le respondieron, ¿del César? Y Jesús concluyó, Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Muchos de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en la comunidad latina, se estresan tanto por la cuestión de los papeles. Se estresan tanto porque muchos de ellos han estado por 20, 25 años acá, y todavía no han podido obtener la famosa tarjeta verde, que en México se le llama la mica. Entonces, pero al final, hermanos, cuando reflexionamos acerca del estatus legal que cada uno de nosotros tenemos en un país, reflexionamos que, como lo dice San Pablo, no en esta lectura de hoy, pero en otra lectura del Nuevo Testamento, si estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos ciudadanos del cielo. Y eso es lo que importa, que saber que somos ciudadanos del cielo, que a pesar de que hemos emigrado de un país a otro, miren cómo está esta iglesia, está llena. Conservamos la piedad, la cultura y la fe, que es aquello que nos lleva a ser y a obtener esa ciudadanía, los ser ciudadanos del cielo, como lo dice San Pablo. ¿Y por qué les digo esto? Porque el Evangelio dice, dale al César lo que es del César, y dale a Dios lo que es de Dios. Prácticamente, si lo traducimos, te diría decir, dale al gobierno lo que le corresponde al gobierno en impuestos, y dale tu corazón y todo tu ser al Señor, que es el Señor que es el dueño de tu corazón. Esta lectura de este Evangelio, hermano, nos invita a como hacer un balance, ver cómo andamos en la vida. ¿Por qué? Porque como seres humanos, pasamos tan ocupados, y el mundo nos absorbe, y el mundo nos atrae, y a veces le damos tan poquito al Señor, y le damos mucho más al mundo. Cuando al contrario, el Señor quiere que nosotros le demos lo que a Él le corresponde. ¿Y qué le corresponde al Señor? Le corresponde todo. Le corresponde nuestra vida, nuestra fe, nuestro ser, nuestras acciones. Al Señor le corresponde todo, hermanos. Todo, todo, todo. Estamos hablando de que al Señor le corresponde todas esas oraciones que haces. Le corresponde a tu familia, le corresponde a tus hijos, le corresponde todo aquello que tú tienes. Eso le corresponde al Señor. Entonces, este Evangelio, hermano, nos invita como a reflexionar. ¿Soy un buen católico o soy un mal católico? ¿Por qué? Porque cuando vemos todo lo que hacemos y todo lo que tenemos, y únicamente le damos una poquedad a Dios, es que somos malos católicos. Pero si le damos la mayoría a Dios, es que somos buen católicos. Fíjense, aquí en Estados Unidos, muchos de ustedes posiblemente han escuchado esta palabra, la palabra que se llama stewardship. Entonces, que si usted la traduce en español, lo traduce como ser un buen administrador, o un administrador. Entonces, prácticamente, ese modelo no lo manejamos. Pero la palabra del buen administrador es que la iglesia nos invita a que le demos al Señor el tiempo, el dinero y nuestros dones. O sea, una combinación de los tres. Porque de nada sirve, hermano, que usted dé mucho dinero a la iglesia, pero si no le da el tiempo, no viene a misa, no lleva a sus hijos a la formación de la fe, no sirve. No sirve. Entonces, necesitamos darle tiempo al Señor, a la iglesia, en la oración. Necesitamos también poner a trabajar esos dones. Esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado, y que los tenemos guardados. Los tenemos ahí como escondiditos en un cofre, y como aquel administrador que le dieron dos talentos, y no los multiplicó, le dijo, Señor, tuve miedo de ponerlos a trabajar, y mejor los guardé en el banco. Entonces, este no. Dios nos invita a que hagamos una combinación, a que nosotros le demos el tiempo, el dinero, y los dones que Dios nos ha dado a él, al servicio. Eso es ser un buen católico, y eso es darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Dios, hermanos, no se queda con nada. Y por más que nosotros, digamos, de que, de que, a veces no hacemos las cosas bien, si usted las hace bien, si usted, por ejemplo, ora con sus hijos, si usted viene a misa, si usted hace lo posible de cada día ser un poco mejor en su vida, Dios no se queda con nada. Dios siempre nos va a estar bendiciendo con tantas bendiciones, Dios siempre va a estar ahí pendiente de nosotros, y nos va a auxiliar en cada una de las cosas que nosotros hacemos y que necesitamos. Se le llama también confiar en la providencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no pongamos a prueba al Señor como lo dice el Evangelio. Los fariseos quisieron poner a prueba al Señor y hacerle preguntas retantes. No, no pongamos a prueba al Señor. Hagamos lo que tenemos que hacer como cristianos, démosle todo nuestro corazón, entreguemos nuestra alma a Él, sepamos darle eso que tenemos al Señor, y verán que todo será diferente. A veces, muchos sacerdotes cuando se trata de este Evangelio, únicamente hablan del dinero, porque el dinero, como en la comunidad hispana, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque si tenemos una colecta, algunos damos un dólar. Si es una segunda colecta, damos un segundo dólar. Y pues no funciona así. No funciona así. Muchos de los parroquianos de esta parroquia apuestan de que esta parroquia va a ser de ustedes. ¿Por qué? Porque la nueva generación de americanos, ellos ya no vienen a misa. Y los hispanos sí vienen a misa. Entonces, cuando eso pase, cuando eso pase que esta parroquia quede únicamente para ustedes, van a tener que aplicar el modelo de la buena administración. No únicamente van a dar su servicio al Señor, no únicamente van a dar sus talentos a Dios, que son tantos y muy buenos, pero también van a tener que dar su dinero en abundancia al Señor. ¿Y qué significa en abundancia? Hace la diferencia cuando usted pone un dólar en la canasta que cuando usted le da una hora de trabajo al Señor semanal. O sea, nos movemos de uno a diez dólares. Más o menos diez dólares anda por una hora de trabajo. Entonces, hace la diferencia. Ahí ya usted le está dando al Señor lo que el Señor se merece, ser justo con Él. Y por eso dice, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Muchos de nosotros pagamos impuestos y la gran cantidad de impuestos que pagamos al gobierno es inmensa. Es inmensa. Hay tanto dinero que se le paga al gobierno. Yo pago muchos impuestos. Pero como con Dios siempre vamos un poco así, un poco como dicen, se le llama un poco codo, ¿verdad? Tacaños o como dije, como mezquinos, como quiera que se le diga en cada país, ¿verdad? Pero es parte de la cultura que estamos acostumbrados como a darle de lo poco que tenemos al Señor. No. Hay que darle en abundancia. Si usted es bueno, por ejemplo, como acomodador, como lector, como ministro de la Eucaristía, le pone a trabajar todos esos talentos. Algunos de ustedes están involucrados en la educación religiosa y son excelentes catequistas, son buenos padres de familia. Muchos de ustedes ponen a trabajar esos dones que Dios le ha dado. Muchos de ustedes le dedican tanto tiempo al Señor que yo a veces me pongo a preguntar, ¿será que el esposo no se va a enojar o será que la esposa no se va a enojar porque pasa solo en la iglesia? Le dan tanto al Señor y eso es bueno. Pero falta algo, estamos incompletos. Dar un poquito más. Ser conscientes de que la iglesia no es mía, yo aquí estoy de pasada, mañana me mueven, el padre se mueve, mañana nos vamos. La iglesia es de ustedes. Es la iglesia de ustedes. Entonces, falta esa parte en la cual tenemos que trabajar. Cuando usted cumple esas tres partes, que usted sea capaz de darle el tiempo, sus dones y su dinero al Señor, ahí entonces va a cumplir las tres cosas que son la administración y se va a cumplir lo que es darle a Dios lo que es de Dios y darle al César lo que es del César. Parte de esto, hermano, también la oración. La oración es muy importante. Tenemos que orar, mantenernos en esa comunicación con el Señor, mantenernos en una comunicación. Hay que aprender a ser buenos ciudadanos y también buenos oradores, personas que oran, personas que interceden, personas que claman al Señor por su misericordia. A veces hay tantas cosas que no se nos conceden porque no sabemos pedir y no sabemos orar al Señor y no sabemos pedirles esas gracias que el Señor nos da. Entonces, hermanos, el Evangelio de este día nos invita a que nos hagamos esta pregunta. ¿A quién yo le doy tributo? ¿Le doy tributo al César o le doy tributo a Dios? ¿A qué grupo de personas pertenezco? Aquel grupo de personas que únicamente me interesa estar al día con el gobierno, pagar todos los impuestos, que es muy bueno, no lo dejen de hacer, porque si no lo hacen se lo van a cobrar al final. Entonces, ¿estar al día con todos los impuestos o pertenecemos a aquel grupo de personas que hacemos un balance y desde nuestra pobreza, como la viuda que puso una moneda, es capaz de darle al Señor? Haga ese esfuerzo. Desde su pobreza, dele algo al Señor y el Señor se lo va a agradecer. Aquí no va a recibir ningún premio de mi parte. El premio lo va a recibir del Señor en el día cuando usted le entregue cuentas y cuando usted le diga aquí estoy Señor, he dado de lo poco que tengo y pues desde mi pobreza superar. No sé si a ustedes pues en algún momento les he contado el chiste o la parábola del dinero, entonces si no se las he contado hoy se las voy a contar. Cierto día el dinero se murió, entonces se muere el billete de asien y el billete de asien se va para el cielo. Llega, toca la puerta y le dice San Pedro, aquí vengo por la mansión que tengo preparada. Y San Pedro le dice el billete de asien siéntate, haz la fila. Se muere el billete de asincuenta y llega también San Pedro, vengo por la mansión que me tienes preparada, le dice siéntate y ahí está la fila. Llega el billete de ase y también lo pone a hacer fila. Llega el día cinco, el día diez y lo pone a hacer fila. De repente llega la moneda de veinticinco centavos y le dice bienvenida hermana, allá está tu casa, le dice así. Se levanta el día cien, el día cinco, el día veinte, el día cincuenta y le reclaman a San Pedro, ¿por qué ella que acaba de venir le das la gran mansión y nosotros que hemos esperado que somos de mayor valor no nos das la casa? Y le dice San Pedro, ah, porque ella la vi en todas las mitas dominicales y ustedes nunca aparecieron, a ustedes nunca los vi. Entonces, no dejemos que nos pase eso. Todo lo que hagamos en esta tierra y lo que construyamos con nuestras obras, aquí no vamos a recibir nada, lo vamos a recibir ahí arriba, lo vamos a recibir ahí arriba con el Señor, que es el que premia cada una de las cosas que nosotros hacemos. Pidámosle al Señor, hermanos, en esta santa Eucaristía que nos dé la gracia de poder reflexionar en nuestra vida y de poder decirle, Señor, Tú eres el único emperador, Tú eres el único profeta, Tú eres el único Dios al cual yo quiero rendirle homenaje. No quiero rendirle homenaje a ningún gobernador en la tierra, sino sólo a Ti que eres mi Dios y mi Salvador. Bueno, oye, pues, tú eres el único a ti y ολomo. Profesamos la fe. Profesamos la fe. Profesamos la fe. Invoquemos hermanos al Señor que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Oremos, diciendo. Amén. 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 Mendes, oremos al Señor. Lo pedimos, Señor. Dios de sabiduría y misericordia, que con tu poder diriges misteriosamente las voluntades libres de tus criaturas. Escucha nuestras oraciones y no permitas que ningún hombre abuse del poder que has recibido, sino que toda autoridad humana sirva al bien común. De acuerdo con la palabra de tu Hijo y la humanidad entera, te reconozca a ti como único Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Hino y paz representamos. Damos mutuos hombres, gran amor, expresión. De nuestra entrega, que te hacemos con amor, con amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Estos dones, Padre Santo, transformados, va a nacer en el cuerpo de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para el avance de Dios, no más para nuestro bien y de todas sus amigas. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que, por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado desde el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno. Y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo. Y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro bispo Williams, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu eres el reino y el poder, la gloria por tu Dios. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Tense fraternalmente la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Amén. 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 Dice el Señor. 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 Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, Eucaristía, tan fieste del amor de Dios, paz, muerte, nadie, Señor, tu presencia aún en comunión. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, Eucaristía, tan fieste del amor de Dios, paz, muerte, nadie, Señor, tu presencia aún en comunión. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, Amén. 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 Santo de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Padre, agua del boscado de Cristo, lágrame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llaves, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Te he perdido, defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos, te alabe por los siglos, de los siglos, amén. Amén. Tenemos unos cuantos anuncios. Como ustedes saben, todos los años la parroquia realiza una venta de pollo frito. Es un plato que se le vende en la escuela de San Alberto. Entonces, este año quisiera que las cosas se hicieran un poco diferente. ¿Por qué? Yo sé que hay muchos de ustedes que están familiarizados con la escuela de San Alberto y después de la misa se van para allá y comen allá. Síganlo haciendo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no únicamente necesitamos que usted vaya a comer su plato de pollo frito y colabore económicamente, sino también que nos ayude a arreglar y a limpiar después del evento. Entonces, los que han estado durante estos años atrás y yendo a comer allá, después de la misa, son bienvenidos a continuar la tradición. Pero, ¿qué pasa con los hermanos que no asisten al evento? Este es el evento más grande de la parroquia, donde se recoge más fondos. Es un evento en el cual se reúne dinero para la parroquia. Entonces, les quisiera invitar este día a que, por favor, me colaboren comprándome un plato. ¿Cómo va a ser esto? Usted me va a decir, ¿cómo le voy a comprar un plato si yo no conozco ni la San Alberto y no voy? Este año lo que queremos hacer, si usted nos compra un plato de pollo frito, se lo vamos a tener en la parte de afuera. Vamos a tenerlo ahí, este, empaquetadito, y se lo vamos a estar dando en la parte de afuera. Entonces, acuérdense de que Dios nos invita a colaborar. Y, pues, este es un evento de la parroquia que les invito a que, por favor, toda la parroquia participe. Entonces, los que van a comer allá y ayudan a limpiar y arreglar, bienvenidos, sigan yendo allá. Pero los que no van para allá y los que no colaboran, les invito ahora que, después de la misa, se pasen por ahí por el salón parroquial, ahí hay una mesa donde van a estar los hijos de Mayola, ustedes ya la conocen, los de Edilberto y Mayola, los hijos de ella van a estar ahí, con el gerente de la oficina, van a estar vendiendo los tiques. Colabore con un tique para que pueda ayudar a la parroquia. Van a estar en esta parte de acá. También el día sábado, este sábado que viene, el día 28, a las 9 de la mañana, ah, perdón, me olvidaba decir la fecha, la cena de pollo va a ser el 5 de noviembre. Este sábado que viene, sábado 28, es la fiesta de San Juditas. Entonces, este año, yo quiero celebrar la misa de San Juditas. La voy a celebrar el sábado 28, a las 9 de la mañana, aquí en la parroquia. Entonces, estoy invitando a la comunidad a que venga a la misa de San Juditas y aparte que traiga sus imágenes para poder bendecírsela. Hay mucho, mucha, este, ¿cómo se llama? Malentendido en la fiesta de San Juditas. Hay, a San Juditas a veces lo agarramos como un amuleto, como algo para pedir dinero. No, San Juditas no es para pedir dinero, no es como para un amuleto, no es para la buena suerte ni nada. Celebramos la fiesta del apóstol San Judas, aquel que anduvo cerca de Jesús, que acompañó al Jesús y que por la intercesión de San Juditas alcanzamos la gracia de Dios. Entonces, sábado 28 que viene, a las 9 de la mañana, aquí en la parroquia, los espero para que vengan a misa, a acompañarme aquí a la misa de San Juditas. No sé si el coro de la misa diaria o algunos van a estar disponibles, son bienvenidos también a venir a cantar el sábado 28 a las 9 de la mañana. Y traigan sus imágenes también para bendecirlas. Este día miércoles que viene, en la iglesia de San Alberto, de 6 y media a 7 y media, vamos a tener una presentación de la teología del cuerpo. ¿Qué es la teología del cuerpo? La teología del cuerpo es aquella teología que nos enseña a cómo cuidar nuestro cuerpo. Y se va a dar, es abierta para todo público, especialmente para los padres de familia, para que le ayude a usted a cómo darle respuesta a sus hijos cuando sus hijos le hagan preguntas difíciles. Por ejemplo, mamá y papá, ¿por qué yo no puedo tener sexo antes del matrimonio? Sus hijos comúnmente le hacen esas preguntas. Entonces, la teología del cuerpo le va a enseñar a usted cómo darle respuesta a esas preguntas. Va a ser allá, en la San Alberto, todos los que tienen el catecismo ya están automáticamente, como dice, escritos, porque van a estar allá. Pero para cualquier otro que quiera ir, va a estar la presentación allá en la San Alberto, de la teología del cuerpo. Va a ser de 6.30 a 7.30. También este día, el día sábado, Elizabeth Gamboa va a arreglar el altar de muertos. Entonces, se les invita a que traigan sus fotografías de sus fieles difuntos para el altar de muertos. Es otra cuestión que se malentiende. Celebramos la fiesta de todos los fieles difuntos. Es una tradición, pero es una fiesta litúrgica. Aparte de eso, es una fiesta en la cual nosotros recordamos lo que dice el libro de los Macabeos. Que invitamos a rezar por nuestros hermanos difuntos. Entonces, no es tanto como algo en que nos vamos a poner de diferentes formas, sino que se les invita a que respetemos la tradición y que traigamos las fotografías para ponerlas en el altar. No queremos ofrenda. La ofrenda me la traen a mí, yo me como los tamales, yo me como las pupusas, la ofrenda me la traen a mí. No queremos ofrenda, únicamente queremos la fotografía de sus fieles difuntos, pero la ofrenda la compartimos, el pan de muertos, traen un chocolate y la comemos después nosotros. También no se les olvide el último aviso, traer las aplicaciones para sus nacimientos. El domingo pasado se les informó que este año queremos hacer una feria de nacimientos en el Salón Parroquial. Si usted quiere traer su nacimiento viejito, bonito, bonito como lo tenga, especialmente que trae esos niños grandes, niños dios grandes desde México, tráigalos y traiga su historia. Queremos escuchar cómo surgió ese nacimiento, desde cuánto tiempo lo tiene. O sea, Elizabeth Gamboa también está recogiendo las aplicaciones. Traiga las aplicaciones porque necesitamos saber el número de nacimientos que vamos a tener para ese día. Y mucho hay concorriendo en nuestra comunidad, gracias a Dios por eso. Oremos. Te drogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Quiero darte las gracias, mi Señor. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los árboles, Juanes Sonido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los árboles, Juanes Sonido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los árboles, nonpoles, marítanos y ens suntidos. Por la lluvia que ha soltado